Hola, mi nombre es Gabriela Urrea, soy médico del Hospital de Vicuña y referente de la campaña de invierno de este 2024. En esta oportunidad, como Cotebal, queremos informarte del funcionamiento de todos nuestros dispositivos de urgencia del Valle, comenzando por nuestro Hospital de Vicuña. Atendemos las 24 horas del día. De lunes a viernes, en horario hábil, contamos con dos médicos para la atención de urgencias, a excepción del día lunes, que contamos con tres médicos por la alta demanda. Durante el fin de semana, con mucho esfuerzo y compromiso por parte de nuestro equipo, contamos con dos médicos en horario hábil que apoyan la atención de nuestra comunidad. Debes saber que somos el único dispositivo de urgencia con atención médica a las 24 horas de todo el Valle y además somos el centro de referencia de las comunas tanto de Vicuña como de Paihuano, por eso nuestra alta demanda. En esta campaña de invierno pedimos que te cuides, que te vacunes si perteneces a un grupo de riesgo y que prefieras quedarte en casa en caso de presentar síntomas de resfrío o una gripe y que en caso que requieras la evaluación médica o la licencia, prefieras la vía del policlínico para su resolución. Así evitamos grandes aglomeraciones en nuestra urgencia. En estos difíciles meses de invierno, cuidémonos entre todos. Gracias. 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 Gracias.